Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Conexión Índigo en esta segunda hora de información, pero como cada viernes, ya los últimos 15-20 minutos son más relajados, está más a gusto el asunto, por supuesto ya vieron la cortinilla, ya le dimos el adelanto, lo están viendo con nosotros y nos da muchísimo gusto recibir a una personalidad de su tamaño. ¿Quién es mi querido Héctor? Es el Rafael Acosta, un aplauso fuerte. ¡Bravo! 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 Rafael, bienvenido a Conexión Índigo, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y pues aquí estamos listos y puestos. Bueno, pues aquí como se da usted cuenta, esta es la arena bohemia, donde todo es posible, donde pues hacen más todo el mundo artístico, cultural, toda la parafernalia deportiva. Aquí. Aquí, no solo, aquí justamente en Conexión Índigo. Muy bien, muy bien. Y bueno, a mí lo primero que me gustaría preguntarle al maestro Acosta, ¿cuál es el deporte de alto rendimiento que hace un baterista clásico, como fue y sigue siendo el señor Rafael Acosta? Para los locos del ritmo, le pasó lo que más o menos le pasó a Ringo Estar, que finalmente no estuvo en la gestión de un grupo mítico, pero sí estuvo cuando tenía que estar y además fue la leyenda, es una leyenda viva de los locos del ritmo. Don Rafael Acosta, ¿cuál es tu deporte de alto rendimiento para mantener? Porque aparte, está vigente. Dentro de la música, yo creo que es la composición. Yo empecé como músico, como baterista, pero la primera actividad que tuve con los locos fue grabar un disco. Ese disco lo grabamos, en ese disco hay una canción mía que se fue colando, colando, se volvió clásica de la época y pues hasta la fecha tengo 60 y tantas versiones distintas de esa canción y pues tuve la fortuna de que la grabó toda la perrada. ¿Qué es más importante, maestro? ¿La táctica o la estrategia a la hora de componer una canción, que sobre todo es una canción histórica? Yo creo que es la inspiración, más que otra cosa. Es el sentirse motivado por alguna experiencia, por alguna fantasía, por algún recuerdo, para tener la inspiración y a mí, bendito sea Dios, se me dio muy fácilmente, entre comillas, la composición. Y desde entonces, no he dejado de componer durante 65 años. Bueno, y pareciera, ¿no? Porque hay quien tiene erróneamente el concepto que el baterista, como está atrás, pues no es una parte importante de una agrupación. Lo que más suena de repente, por supuesto, yo voy a un concierto y la batería, y ahí está. Bueno, el baterista de un grupo y de rock, es como el bolillo de una torta. ¿De una torta? O sea, es la base totalmente. Claro, la base. Y aunque lo ponen atrás, tristemente, pero pues, ahora sí, que con la batería se pone al frente, que es la que le da el ritmo y le da el sentido, sobre todo al rock, ¿no? Así es, por supuesto. Y bueno, la era del rock and roll. ¿Cómo ha sido la evolución, maestro, a raíz de la etapa de los locos del ritmo, por supuesto, la evolución del rock and roll, con tantos artistas nacionales e internacionales que rumpieron precisamente para llegar con este tipo de música a lo que vemos ahora, maestro? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, yo creo que el rock, el rock and roll, como inicialmente se llama, fue, empezó con un ritmo musical, pero ese ritmo que iba enfocado a la gente joven se volvió un estilo de... El rock and roll yo creo que es un estilo de vida, no es un ritmo, porque ese estilo de vida que le dio la música a la gente joven, yo tenía 16 años, fue la que... Fue rompiendo los... las cosas tradicionales que veníamos recibiendo de nuestros papás y de los abuelos. Yo me acuerdo que de niño, cuando íbamos a una fiesta familiar, me compraron un traje de enano, un traje así con corbata y un traje, un traje, y me vistieron de enano para ir a la fiesta. Entonces, yo no tenía la oportunidad de vestirme como yo quería, porque venía esa tradición que el rock and roll rompe y a partir de entonces, la gente joven nos volvimos más libres de escoger nuestro mundo y escoger lo que queríamos para crear nuestro propio mundo. Y vaya que lo hicieron. Claro. Rompio paradigma. Sí, lo hicieron. Definitivamente. Y por ejemplo, una canción que obviamente ya saben ustedes, tú y mi estimado fan, que estás siempre pendiente del rock and roll, que eres amante del rock and roll como nosotros, ¿cómo califica el éxito que tuvo tus ojos? ¿Como si fuera un honrón? ¿Como si fuera un enorme gol de final de Copa del Mundo? ¿Como si fuera un knockout de campeonato? No, mire, el día que grabamos tus ojos, el día que la ensayamos y unos días después la grabamos, yo un día antes la compuse. Entonces yo llegué al ensayo con la canción fresca y dije, a ver, yo tengo una propuesta de una canción. ¿Y la compuso en un día o en horas? No, pues mire, en esa época no había los celulares, no había manera de grabar, y más menos la canción la estuve repitiendo todo el día anterior, toda la tarde anterior para aprendérmela con la guitarra, muy sencilla, y el día del ensayo llegué y dije, yo tengo una propuesta, le di la letra a Toño de la Villa, puse aquí mi copia de la letra y con el piano, ahí fuimos sacando las armonías. Finalmente es una secuencia armónica, muy sencilla, pero bueno, la tuvimos que descubrir para que se diera esa canción y que la grabáramos, que por cierto, el director artístico no quería grabarla, quería grabar un rock'n'roll así, rapidito, un cover, pero nosotros, necios, llevamos esa canción y la grabamos y finalmente, bueno, pues se volvió lo que... Y así pasa, ¿no? De repente llega un productor, alguien probablemente ajeno, no le gusta, no quiere, y resulta que eso que no le gustó se convierte en el gran hit. Claro. A ver, maestro, ¿usted qué tiene alrededor de esa canción que es muy exitosa? Pues también una obra de teatro donde se mantiene vigente... Pues bueno, la canción ha dado pie a que he estado constantemente, yo tengo más de sesenta y tantas versiones distintas, y finalmente pues me tropecé con un amigo mío que es escritor, y empezamos a platicar y empezamos a hacer apuntes sobre la época cuando compuse yo Tus Ojos, yo la compuse cuando tenía dieciséis años, que me enamoraba tres veces antes de cada comida de todo el mundo, y finalmente, bueno, le fui platicando, él fue escribiendo, le fuimos dando forma, y poco a poco, cambios y todo esto, o sea que se dio una obra de teatro que se llama Tus Ojos, que se está presentando con mucho éxito en un teatro, y bueno, pues esa es la consecuencia. ¿Podemos decir el teatro? Sí, claro. Sí, es el teatro Rodolfo Usigli, que está ahí en Héroes del 47 en Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México. Sí, por supuesto. Ah, al sur de la ciudad. Totalmente, y bueno, finalmente también todo esto me ha llevado a seguir componiendo, a seguir haciendo música, tengo un disco nuevo que también... Sí, que está con Rafa Acosta, Estos Amaneceres. Exactamente. Alrededor de ese proyecto, pues también vienen cosas muy interesantes que ya estaremos informando. Bueno, yo, en eso de la música hay que hacer de todo un poco, y tengo muchas actividades, muchos proyectos, pero este de Rafael Acosta y Estos Amaneceres, pues ya es prácticamente una realidad, ya tenemos un disco, ya lo estamos promoviendo, y pues viene la consecuencia que va a ser un show en vivo, tal vez para fin de año, y yo sigo empujando y sigo con todos mis proyectos, con el teatro, componiendo, con mi grupo, dando la batalla, la bataca, y el chiste de la batería no es tocarla, es cargarla. Es lo que le iba yo a preguntar. A ver, ya verá de un lado a otro. A ver. Rumón, por cierto, el entrenamiento, el ensayo, a veces dicen que se disfruta más que la hora del partido, ¿es así? Bueno, pues mire, los locos de ritmo, como todos estaban en la preparatoria, era muy importante en esa época tener un título universitario, de alguna manera era cumplir con la familia. Claro. Y te dedicas aparte a la música, ¿no? Y yo, pues, cuando descubrí el rock and roll, me olvidé de la escuela, me iba de pinta, me ponía mi uniforme. Aparte, mire qué pinta, ¿eh? Estamos viendo también, digo, la pinta que trae usted ahora, y la que está usted viendo ahorita en la pantalla, donde aparece usted, bueno, oye, usted rompía corazones en ese tiempo. Dice que a veces los bateristas son los ganones de la banda. Pues, generalmente sí. Ahí está, nada más decirlo. No, pues, simplemente, a mí siempre me impresionaron mucho los ojos femeninos, y pues la manera de decirlo, a los 16 años, que antes está todo uno cohibido. Con una canción. Con una canción. Claro. Y aparte, aparte, pero aunque la canción, creo que la canción es bonita, no lo niego, pero creo que la interpretación que hizo Otoño de la Villa. Hombre. Fue magistral. Que paz descanso y Otoño de la Villa. Así es. También de los grandes baluartes del rock and roll. Así es. De México y de Latinoamérica, ¿verdad? Orgullosamente mexicano. Miren, me están hablando, creo que llegó algo muy interesante. Mientras hace la pregunta. Más por ello. Más por ello. Oigan, Rafael, ¿le gusta la música actual? Por supuesto. ¿Le gusta el reggaetón? Bueno, a mí me gusta la música. Generalmente yo me evaso y me fijo en el rock, porque el rock ha ido evolucionando, y el rock and roll que yo toqué en 1957, pues no se parece mucho al rock que hay ahora, pero finalmente tiene la esencia del rock. Y yo lo que compongo actualmente, pues es música para la gente joven, con las influencias que me ha dado toda la experiencia de músico. Y bueno, hay música que no me gusta mucho. ¿Cuál no le gusta? Pues el reggaetón no lo comparto mucho. El reggaetón no. Ya somos dos. Aquí en confianza. Ya somos dos. Sin embargo, hay algunas cosas de reggaetón interesantes, pero para la fiesta. No es lo que me gusta. A mí tampoco, definitivamente. A sorpresa. ¡Ah! Y DelGatoFelic. Y DelGatoFelic. Y delGatoFelic. Así es. Miren, cuenta la leyenda que nada más hicieron dos guitarras. Una de ellas era del señor Alex Lora. Con certificado y todo. Y bueno, aquí es con la que... Le gusta usted la bohemia, el deporte de la bohemia, ¿verdad? Me imagino que es mi oleador. Pues, ¿qué le parece si estamos hablando tanto de esa joya auténtica de más de 60 versiones, la de tus ojos ¿a qué se la compuso? un espejo, no necesito le digo que la canción yo me enamoraba me mandaban a las tortillas y pasaba una chava siempre me impresionaron mucho los ojos de las mujeres y la forma de expresarlo fue haciendo una canción pues un pedacito maestro, un pedacito por favor por ejemplo el final que dice tú, tus ojos un poco de esa final benditos son tus ojos antes de irme déjame ver una vez más tus ojos tus ojos ah eso bueno boom 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 vamos empezando me imagino ya estaba para abrir boca claro pero bueno maestro ya díganos aquí de verdad digo esa es suya esa es su creación pero hay una que quizás no haya cantado usted pero que le gustara de esa época de esa época del rock and roll este Híjole, bueno, es que Para mí mis canciones son como hijos míos O sea, yo los creo, les doy vida Les doy Forma Y para mí Aparte de tus ojos Tengo unas 300 canciones ahí guardadas Y que a la edad que tengo Pues ya me urge sacarlas Y por eso estamos haciendo Lo de Rafa Costa y sus amaneceres Y estamos haciendo Producciones para sacar toda esa música Que está guardada, ¿no? Buenísimo, pero obviamente los ojos de ritmo Si me permiten, maestro, para acompañarlo Vamos a acompañarlo Y vamos despidiendo Vamos despidiendo La arena bohemia Y se vale decir, ¿y de aquí a dónde? Pues, a donde nos invitan Nos vamos a rocanrolear, ¿a poco no? Pero ya Entonces, despídete bajito, bajito, bajito En lo que decimos, gracias A ver, puro mi Ahí está ¿Ya ven? Ahí está Mi amigo es por quispe No solo leas a los deportes También a la música Ahí lo tiene Gracias, maestro Una clásica Yo sé muy bien que esa chama Que es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas Quien me pueda buscar Si es pura lindamita que a mí me hace explotar Polvorada dice y con mucha razón Pues al que pasa por ella siempre lo hace volar Ya nos vamos Ya nos vamos Polvorada Muchas gracias Gracias Maestro, muchas gracias Bienvenido a su casa Muchas gracias Gracias amigo Amigo Gracias Gracias a todos Gracias por habernos acompañado esta semana De información lo más importante de México y el mundo Nos vemos la próxima semana de una trece de la tarde Chao Escuchaste las noticias de primera mano en Conexión Índigo Con Mariano Riva Palacio